de mi madre aprendí a tener un corazón generoso a amar y dar con el corazón aprendí a no retener las posesiones sino a atesorar los sentimientos a soñar sin temores ya no guardar rencor aprendí a cantar y reír y a amar la naturaleza y también aprendí a despedirme con una sonrisa y el corazón abierto la vi partir madre mía y mi corazón se quedó a su lado palpitando y allí me quedé recordando su risa y sus ojos de cielo nunca olvidaré el sonido de su voz ni me acostumbraré a no verla esperaré cada salida de sol y que venga la noche sin remedio pero ella estará siempre en mi jardín en ese su jazmín blanco y su rojo malvón se iré el invierno de mi alma y volver a la primavera con su sonrisa y sus ojos de cielo como un faro que guiará mis pasos a buen puerto recordando a mi madre de ana ules la desde la rioja argentina ah 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 Gracias por ver el video.